Y el paciente va con dolor en fosiliaca derecha. Lo primero que vamos a pensar va a ser en una apendicitis. Pero no nos olvidemos de estos otros elementos anatómicos donde el paciente también puede tener la patología y para eso está la anamnesis, ¿no? En la anamnesis vamos a encontrar síntomas y signos característicos de determinada patología. Por ejemplo, en una apendicitis el paciente primero. El inicio del dolor va a ser importante. El dolor va a iniciarse no en fosiliaca derecha misma. El dolor se inicia en un lugar alejado de la fosiliaca derecha. Puede ser en la región del epigastrio o a nivel periumbilical. Y según progresa la inflamación del peritoneo y del apéndice recién se localiza en fosiliaca derecha. Además, ese paciente siempre va a tener un cuadro febril. El paciente puede tener anorexia, puede tener vómitos, puede tener diarrea. Y muy importante va a ser en la exploración los signos que vayamos a encontrar que lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, lo propio. Si estamos, por ejemplo, en el hipocondrio derecho o en el mesogastrio, ¿no? Lo más frecuente acaban de ser las patologías intestinales. Una gastroenteritis, por ejemplo, ¿no? Pensaremos entonces en la región intestinal. Sin embargo, de acuerdo también a la sintomatología que esté asociada, podemos pensar que sea una pancreatitis, donde el dolor va a ser bastante intenso, un dolor acudo. Además, en una pancreatitis, el dolor tiene una característica. Es que ese dolor no solamente está en el mesogastrio, sobre todo en el hipocondrio izquierdo. Y se va a irradiar a la región dorsal en forma de cinturón, por ejemplo. Es una de sus características. Si estamos sospechando, por ejemplo, un paciente con cálculo ureteral, ¿no? Entonces, ese dolor se va a irradiar a la región dorsal-lumbar. Entonces, cada uno tiene sus características propias. Pero siempre pensemos en todos los elementos anatómicos que se encuentran en esa región. Bien. Una vez hecho ese repaso anatómico, ingresamos ya a lo que es la semiología abdominal. En la exploración del abdomen, nosotros vamos a necesitar materiales como hacer un estetoscopio, una cinta métrica, a veces guantes, a veces una lámpara accesoria, ¿no? Bueno, el lugar donde vamos a realizar el examen, o sea, el consultorio tiene que estar muy bien iluminado. De preferencia se requiere una luz natural. Debemos tener una camilla. El paciente debe estar inicialmente en decúbito dorsal, pero podemos nosotros complementar el examen con el paciente sentado. Otras veces colocaremos al paciente en decúbito lateral o en posición de pie. Vamos a ver en qué, cuándo y en qué circunstancias vamos a cambiar estas posturas. El paciente al estar en decúbito dorsal debe estar con el abdomen totalmente descubierto, solo la parte que ustedes van a examinar. Quiere decir que la región de tórax y la región pélvica deben estar cubiertas. Hay que también cuidar el pudor del paciente. El paciente deberá estar relajado, quiere decir, con las extremidades superiores extendidas a los costados, al igual que las extremidades inferiores también extendidas. En lo posible, el paciente debe estar sin almohada. Otra de las características, antes de que subamos al paciente a la camilla, es importante indicar a que vacíe la vejiga. Esto para evitar algunos errores en el diagnóstico y otro, pues la molestia que ocasiona al paciente es realizar la palpación, por ejemplo, cuando tiene la vejiga llena. Entonces, ustedes primero inviten a su paciente que vaya al baño y vacíe la vejiga. El examinador tiene que tener las manos libres de asperezas. Las chicas, pues no tienen que tener las uñas largas, ¿no? Y es muy importante la temperatura de las manos. Las manos tienen que estar a temperatura corporal adecuada del paciente. En época de frío, por ejemplo, ustedes tienen que atemperar sus manos. Realizará un masaje de sus manos, ¿no? Para que estos se atemperen y podamos palpar. Porque si yo aproximo una mano muy fría en el abdomen de mi paciente, puedo causar una contractura muscular voluntaria y que yo puedo interpretar como si fuese resistencia muscular. Entonces, es importante ese aspecto. Vamos a iniciar el dolor, perdón, el examen, la exploración, sobre todo la palpación, siempre en un lugar opuesta a la zona del dolor. Si el paciente les dice, doctor, me duele acá y les mocha la fosilíaca derecha, empezará la palpación por el lado izquierdo, ¿no? Y si están haciendo un examen de rutina, vamos a empezar el examen en forma ordenada. Vamos en el cuadrante inferior derecho y vamos ascendiendo, siguiendo todo el abdomen en forma de círculo, en forma, o en dirección, perdón, a las manecillas de un reloj. Otra condición importante es de que el paciente tiene que respirar por la boca, tranquilo y relajado. ¿Cuáles son los pasos de exploración del abdomen? Los mismos que vieron ustedes en tórax. Solamente que acá variamos un poco el orden. Primero vamos a hacer la inspección, luego realizaremos la auscultación, la percusión y la palpación. En ese orden. ¿Por qué variamos el orden acá? Porque en tórax ustedes han visto inspección, palpación, percusión y auscultación. Acá hacemos la auscultación en un segundo paso porque de repente si nosotros palpamos antes de auscultar, podemos también alterar el funcionamiento intestinal, ¿no? O desencadenar los ruidos hidroaéreos. Y al auscultar podemos tener un error en el diagnóstico. Es por eso que primero la inspección, la auscultación, la percusión y finalmente la palpación. Una vez que han colocado a su paciente en posesión adecuada, procedemos a la inspección. ¿Qué vamos a observar? Primero observarán la configuración del abdomen, la forma del abdomen. Y para eso nos paramos lateral a nuestro paciente y observarán ustedes, yendo un poco hacia la parte de los pies, observarán si el abdomen es simétrico a la inspección. Se dice que el abdomen tiene la forma de una S itálica, ¿no? Pero para nosotros, para describir, es importante ver si hay asimetrías. Y para eso nuevamente ustedes van a trazar una línea imaginaria vertical por la mitad del abdomen, como si partieran en dos partes el abdomen. Y ven ustedes si existe simetría entre el hemioabdomen derecho y el izquierdo. Vamos a ver luego cuándo vamos a encontrar asimetrías. Bien. Luego, es importante en la inspección observar la movilidad respiratoria. Es decir, ustedes saben que normalmente la respiración en el varón es más de tipo abdominal, abdominal superior. En la mujer es torácica inferior, ¿no? De manera que en algunas patologías abdominales vamos a ver que esa respiración se invierte, ¿no? De repente el varón cuando está con abdomen distendido, ya sea porque hay meteorismo, líquido acítico, va a respirar más por la región torácica. Entonces es importante observar también la movilidad respiratoria. O de repente un paciente que tiene una peritomitis, ese paciente tiene miedo de mover los músculos abdominales por la intensidad del dolor que tiene y va a detener la respiración. También vamos a observar las características de la pared abdominal. Podemos encontrar a veces manchas, máculas, heridas, circulación colateral, etc. Bien, entonces la configuración del abdomen, ya les decía, tiene la forma de una esitálica con la onda de depresión a nivel de la zona umbilical. Es simétrico y hay una proporción dividida entre el volumen abdominal y la constitución del propio paciente en relación a su estado nutritivo. De acuerdo a esto, podemos encontrar variantes en cuanto a la configuración del abdomen. Podemos tener un abdomen globuloso o prominente. O lo contrario, podemos observar un abdomen excavado o deprimido. ¿Cuándo nosotros vamos a observar un abdomen globuloso? Generalmente el abdomen distendido puede deberse a cuatro causas. Uno, por tejido graso subcutáneo, o sea, la obesidad. Otro, cuando existe gas aire, mayor cantidad de aire, sobre todo en la región intraabdominal o a nivel intestinal. Y a eso se llama meteorismo. También vamos a encontrar distensión del abdomen cuando existe mayor cantidad de líquido en la cavidad peritoneal, como en la citis. O cuando existe presencia de tumores intraabdominales. Entonces, en esas circunstancias, vamos a tener nosotros un abdomen globuloso. La obesidad. Cuando ustedes estén observando un abdomen distendido por tejido adiposo, tienen que colocar en la historia clínica. Pondrán abdomen distendido, perdón, a expensas de tejido adiposo. Si están encontrando un abdomen distendido en la que están sospechando un líquido acítico, también cuando haga la descripción en su historia clínica pone abdomen distendido a expensas de líquido acítico. Lo propio en una mujer embarazada, por ejemplo, van a encontrar el abdomen distendido. También describirá abdomen distendido a expensas de útero gravídico. Entonces, cuando estemos observando un paciente con obesidad, ¿no? Generalmente, esta distensión del abdomen se da a una mayor distensibilidad de los músculos abdominales, sobre todo los músculos rectos externos, los oblicuos, los transversos. Y esto hace a veces que el abdomen adquiera cierta característica. Se distiende más hacia los flancos. Y a eso se conoce como vientre de batracio. Se los voy a mostrar. Aquí está. Ahí está, ¿sí? Entonces, distensión de estos músculos abdominales y el abdomen va hacia los lados, ¿no? Entonces, adquiere esa característica del vientre de un batracio. Por eso se le da el nombre de abdomen en vientre de batracio. Otras veces, la obesidad, sobre todo en pacientes ya con un grado de obesidad muy acentuado, ¿no? A veces podemos encontrar una ligera depresión en la región superior del abdomen y muy distendido en la región inferior. A esto se conoce como el abdomen en alforja. Otras veces, en los grados más avanzados de obesidad y el paciente pierde bruscamente el peso, la piel del abdomen cuelga hacia la parte anterior, cubriendo incluso los genitales. A esto se llama abdomen en delantal, como ven ustedes en esta tercera imagen. En la primera imagen visto de perfil, ese es el abdomen simétrico. Acá están viendo un abdomen distendido. Y acá, cuando ya pierde peso, miren ustedes, la piel va a colgar cubriendo incluso a los genitales. O cuando la obesidad es muy grande y la piel está ya tan distendida, los músculos están tan laxos que también la piel puede colgar de esta manera. La disminución del abdomen, vamos a encontrar el abdomen excavado, como podemos observar en enfermos muy enflaquecidos por una disminución continua, sobre todo del tejido subcutáneo. Repasando entonces, abdomen globuloso, ¿en qué pacientes van a encontrar? Obesos, por meteorismo, por ascitis y por tumor. Acá, por ejemplo, están encontrando, es un abdomen normal. Acá vemos una distensión por obesidad. Estamos viendo acá un niño con abdomen distendido por meteorismo. Se puede observar incluso a través de la piel el peristaltismo intestinal. Y acá un abdomen muy deprimido, excavado, enflaquecido. Otra forma de distensión del abdomen, mujer embarazada. Distensión asimétrica del abdomen, porque por una cicatriz quirúrgica, ¿no? Estamos viendo mayor distensión hacia el lado derecho. El abdomen de un paciente longilíneo, que así es un abdomen plano, y de los brevilíneos, pues, tienden a la obesidad. Otras imágenes de abdomen excavado o deprimido. Cuando la distensión del abdomen se debe a una ascitis, hay algunos signos que nos van a ayudar a determinar la existencia del líquido ascítico. Y entre ellos es de que a la inspección, ustedes van a observar un borramiento del ombligo o una eversión del ombligo. Y a veces podemos encontrar circulación colateral cuando la causa es por hipertensión porcal. En cambio, en un paciente que tiene una distensión del abdomen por meteorismo, vamos a encontrar el ombligo normal. Y en algunos casos, cuando el paciente es delgado, podemos observar las ondas peristálticas, como vieron ustedes en el niño, ¿no? Se pueden observar las ondas del peristaltismo intestinal a nivel del mesogastrio. Ahí tenemos una distensión del abdomen por ascitis. Entonces, vean ustedes la eversión del ombligo o el borramiento, ¿no? Cuando el abdomen es distendido por meteorismo, porque hay mayor cantidad de aire en el intestino, podemos, a través de la pared abdominal, observar las ondas peristálticas, que se acentúan más, sobre todo, cuando el paciente tiene ruidos intestinales que se llaman borborismos. Entonces, estamos observando acá ya distensiones, pero ya localizadas, ¿no? Por ejemplo, acá en el hipocondrio derecho, un paciente que tiene hepatomegalia. O en el hipocondrio izquierdo, paciente con esplenomegalia. Acá, nuevamente a la inspección, un abdomen globuloso a expensas de tejido graso, pero estamos observando asimetría en esta distensión. Bien. También el aumento en la distensión del abdomen localizado podemos encontrar en pacientes que tienen hernias. Vamos a ver esto como tema complementario al examen de abdomen, ¿no? Las hernias pueden ser incisionales, quiere decir, son aquellas hernias que se presentan posterior a una cirugía de abdomen, en la que existe una deincencia de suturas, que quiere decir que las suturas intraabdominales se sueltan, ¿no? Muchas veces porque el paciente no tuvo el cuidado posoperatorio. A veces los pacientes después de una cirugía creen que al ver la cicatriz en la piel, pues pueden realizar cualquier actividad. Sin embargo, eso van a aprender en técnica quirúrgica. La piel cicatriza entre los 10 a 12 días. En cambio, los tejidos internos después de una cirugía tienden a cicatrizar recién en 90 días. Entonces, esos pacientitos fácilmente van a hacer ruptura de sus suturas internas y van a tener la presencia de hernias o se llama también eventración o hernias incisionales. Las otras hernias pueden ser las hernias congénitas o adquiridas, donde también van a dar a la inspección un abdomen asimétrico. Y la otra causa que ya les dije por tumores intraabdominales. La disminución generalizada en el volumen del abdomen. Ya les dije, pacientes muy enflaquecidos. ¿No? Ahí tenemos nuevamente abdomen excavado. Otro de los aspectos que les dije que teníamos que observar en la configuración del abdomen es la movilidad respiratoria. Repitiéndoles un poco lo que ya les dije, es más marcado en el hombre que en la mujer la respiración abdominal. Los movimientos respiratorios pueden exagerarse en muchas patologías, sobre todo de la caja toráxica. Puede ser en una pleuritis, en patologías pulmonares, en las neumonías. En cambio, puede disminuir esta movilidad respiratoria en, sobre todo, patologías abdominales, como en las peritonitis. También podemos encontrar aumento del movimiento respiratorio en pacientes que tienen fracturas costales, pleuresía, neumonía, etcétera. Y disminución, ya les dije, en las peritonitis. Esta movilidad respiratoria nosotros debemos examinar cuando el paciente está con una respiración tranquila o en una respiración forzada. Sobre todo, vamos a ver cuando ya estemos examinando región por región, vamos a ver que algunas estructuras anatómicas se hacen palpables durante la inspiración forzada. Entonces, vamos a pedir a nuestro paciente que mantenga la inspiración detenida, ¿no? Sobre todo cuando vayamos a explorar riñón, hígado, vaso. Otro de los aspectos que debemos observar en el abdomen, les dije, las características de la pared abdominal. Ahí, alguna vez, en pacientes, sobre todo enflaquecidos, podemos observar el latido epigástrico. Sobre todo cuando la pared también abdominal es delgada, no tiene mucha significancia clínica o semiológica. Podemos observar en la piel cicatrices en la piel abdominal por cirugías anteriores, por ejemplo. Otras veces se observarán estrías, ¿no? Estas estrías pueden deberse a una distensión del abdomen, generalmente por ruptura de las fibras elásticas de la piel. También es importante observar las características de estas estrías, sobre todo en relación al color. En mujeres embarazadas y en pacientes obesos, estas estrías tienen un color rosado o blanquecino. En cambio, en pacientes con síndrome de Cushing, vamos a encontrar un color violáceo. Ahí estamos observando las estrías. Estas estrías de un color blanquecino rosado por obesidad, pero acá vean ustedes pacientes con síndrome de Cushing. Les decía que también vamos a observar cicatrices. Cuando ustedes estén con un paciente que tiene cicatriz, no solamente en abdomen, en cualquier parte del cuerpo, primero deberán describir la localización, la ubicación, dónde ustedes están encontrando la cicatriz. Luego, la dirección de la cicatriz, si es horizontal, oblicuo, vertical. También vamos a describir la dimensión, aproximadamente en centímetros, qué dimensión tiene. Y finalmente, las características de la cicatriz, si tiene signos inflamatorios, si es una cicatriz plana o es una cicatriz tipo queloide. Entonces, todas esas características en relación a la descripción de una cicatriz. Por ejemplo, acá están viendo ustedes en esta imagen un abdomen donde observamos cicatrices. ¿Alguno de ustedes me puede describir esta cicatriz superior? ¿La condensisectomía? No, pues, no me tienes que dar el diagnóstico. Estás haciendo el examen físico, la inspección. Ya les acabo de decir, ¿qué deben describir ustedes de esa cicatriz? ¿Atrófica, doctor? Chicos, no están atentos, se están durmiendo, creo. Doctora, la cicatriz, donde está en la parte izquierda del hipocondrio derecho y la parte derecha del epigastro, está en una forma oblicua y aparentemente se está plana. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Te falta algo más? ¿En tamaño de la cicatriz? ¿La extensión? La extensión. Aproximadamente unos 7 centímetros. Exacto. ¿Más? Entonces, es así como tienen que describir. No me den el diagnóstico, sino es la forma que ustedes están observando la cicatriz. Entonces, eso ya nos da una idea de que ese paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, probablemente de vías biliares. No sabemos, porque puede haber sido también un tumor de hígado, ¿no es cierto? Entonces, describirá. Se observa una cicatriz oblicua en la región de hipocondrio derecho, ¿no? Plana y de una extensión aproximadamente de 8 a 10 centímetros. También estamos observando otra cicatriz en la parte inferior. ¿Quién me lo describe? Es una cicatriz a nivel inguinal, de forma horizontal, protruida, que puede ser por diferentes causas. Puede ser desde una, si es mujer, puede ser una ligadura de trompas o una apendicectomía. Ya, para hacer la descripción de esta cicatriz, en técnica quirúrgica van a aprender con más detalle la forma de describir de acuerdo a los sitios de incisión más frecuente. Acá nosotros tenemos a los músculos rectos abdominales, ¿no es cierto? Entonces, se describe, se observa una cicatriz inframbilical, ¿sí? Porque está debajo del ombligo. De dirección vertical. Pararestal, quiere decir paralela al resto anterior del abdomen. Pararestal de aproximadamente, pues no podemos observar acá bien, ¿no? Si es de 4 o de 5 centímetros. Pero, estamos observando que sí tiene características que inoides. Eso es lo que tiene que describir. No la causa, no por qué le han hecho o tiene la cicatriz, sino lo que están observando ustedes a la inspección, ¿sí? Entonces, de esa manera, van describiendo las diferentes cicatrices. Es así que las cicatrices más frecuentes en el abdomen, tenemos esa, ¿no? La oblicua en el hipocondrio derecho, tenemos la media rectal, tenemos la pararestal, tenemos la oblicua en la región inguinal. Generalmente, algunos prefieren esta incisión para una apendicectomía, otros prefieren la pararestal, como vieron en la anterior imagen. También, acá tenemos otra cicatriz que es la de tipo fanestil, pacientes que son sometidas a cesáreas, ¿no? Bien. También, a nivel de la pared abdominal, podemos encontrar nosotros edema. El edema de pared lo vamos a comprobar con la presión digital. Ustedes agarran el dedo índice y presionan la pared del abdomen. Una vez que deprimen, retiran su dedo. Si queda la piel deprimida, se conoce como el signo de la fobia o signo de Godet. Entonces, quiere decir que ese paciente tiene edema. También podemos nosotros, a través de la inspección, ver si existen hernias, eventraciones, sobre todo en la región umbilical y en la región inguinal. La circulación colateral venosa es otro aspecto que podemos observar a la inspección, sobre todo en pacientes que tienen patología en el retorno vascular venoso, ¿no? A nivel de la vena cava o de la vena porta. Vamos a ver luego enseguida. Hay dos tipos de circulación colateral en abdomen. También podemos observar si existen manchas, máculas, si existen otro tipo de heridas en la región del abdomen. Acá, por ejemplo, estamos observando una pigmentación. Vean ustedes este color, un color ligeramente azulado, verdoso o violeta, ¿no? En la región umbilical. Este, este, esta pigmentación se conoce como el signo de Cuyen y observamos en pacientes con pancreatitis necrohemorrágica. Cuando esta misma característica, esta misma pigmentación, observamos en la región dorso-lumbar, confirma nuestro diagnóstico de pancreatitis necrohemorrágica. Pero a esto ya no se conoce como el signo de Cuyen, sino como el signo de Gray-Tarner. Otras lesiones en la piel. Podemos encontrar lesiones vesiculosas, como por ejemplo, pacientes con herpes zoster. O también podemos encontrar estas lesiones descamativas, pacientes que tienen psoriasis, por ejemplo. O lesiones eritematosas. Muchas veces estas son ocasionadas, provocadas por los mismos pacientes. De acuerdo a las culturas, muchas veces, para aliviar el dolor, se colocan con presas calientes. Entonces, son quemaduras que pueden ocasionar los mismos pacientes. La circulación colateral. La circulación colateral en abdomen se distingue en dos tipos de circulación. El de tipo corto-caba y el de la circulación cava-caba. Algunos de ustedes, en tórax, han visto ustedes una circulación colateral. ¿Puede decirme qué es una circulación colateral? También en lesiones de piel han debido ver. En semiología 1. En alteraciones vasculares de la piel. ¿Qué es una circulación colateral? Es reconocida como cabeza de medusa, doctora. ¿A qué se llama circulación colateral? Mayormente se da cuando hay una obstrucción de las arterias, o mejor dicho, de las arterias principales, doctora. De la vena principal. ¿La de la vena? De la vena cava y la vena porta sería. Cuando hay obstrucción. En tórax, ustedes han visto el síndrome de la vena cava superior, ¿no? Entonces, la circulación colateral se observa en la parte superior del tórax por obstrucción de esta vena. Y la circulación colateral es la circulación venosa secundaria, diríamos, por obstrucción de la vena principal. Ustedes saben que el flujo sanguíneo va a llegar a través de las arterias y por algún lado tiene que retornar al corazón. Entonces, al estar obstruida la vena principal, va a buscar venas accesorias, secundarias o colaterales. Por eso se llama circulación colateral. En abdomen, vamos a tener dos tipos de circulación colateral. Cuando hay una lesión, una hipertensión a nivel de la vena y sobre todo de los vasos portales. Y cuando hay una obstrucción de la vena cava. Cuando la circulación colateral es de tipo porto cava, quiere decir, la portal es la que está comprometida, va a existir un bloqueo intrahepático de la porta, generalmente en pacientes con cirrosis hepática, y parte de la sangre venosa portal es desviada hacia las venas periumbilicales para alcanzar el sistema cava y se produce así la circulación colateral de tipo porto cava. Esta circulación nosotros la vamos a observar en la región periumbilical y epigástrica. Se observa como un conjunto de venas dilatadas que se encuentran irradiadas alrededor del ombligo y le dan un aspecto de cabeza de medusa y aquí tienen ustedes, ¿sí? Entonces, la región periumbilical, como si fuese una cabeza de medusa. Cuando observen esta circulación, no se olviden entonces que la patología está en el flujo o en el drenaje porto cava. La otra circulación colateral es cava cava. Quiere decir, cuando hay obstrucción de la vena cava inferior, puede ser por tumores, muchas veces por asitis, ¿no? El sentido del flujo sanguíneo de la vena subcutánea se invierte para alcanzar el sistema de la vena cava superior y se produce este tipo de circulación cava-cava. Las venas dilatadas las vamos a observar en las partes laterales a nivel de los flancos y región lateral del abdomen. Además que el flujo venoso va a ser ascendente. Vean ustedes la dirección de las flechitas, ¿no? Entonces, este tipo de circulación se da cuando hay una patología cava-cava. Cuando estemos nosotros frente a ese paciente con esa circulación colateral, es importante determinar el flujo de la corriente sanguínea para poder hacer un diagnóstico de la patología. Y para eso ustedes van a hacer esta acción. Como ven, ustedes acá van a colocar sus dos dedos. Pueden hacerlo con los pulgares o pueden hacerlo con los dedos índices. Es mejor si utilizan los dedos índices, ¿no? Y van a presionar la vena. Luego, retiran uno de los dedos y deslizan. En este caso se está deslizando este dedo, ¿no? Este dedo como si trataran de hacer un vaciamiento vascular. Y luego levantan la compresión de este dedo. El otro mantiene presionado. Y van a observar si ocurre llenado vascular. Si, por ejemplo, ocurre llenado, la dirección del flujo será de derecha a izquierda. O a la inversa. Vacían con este otro dedo el vaso sanguíneo, como en este caso, ¿no? Y luego retiran, levantan la compresión, manteniendo este otro, presionando el vaso sanguíneo. Si observamos el llenado, quiere decir que va de la cava hacia la porta. Será cava-porto. Entonces, es importante hacer ese tipo de diferenciación para hacer nuestro diagnóstico. Doctora, disculpe. Lo que le entendí es en la circulación colateral de la porta cava se da en cirrosis hepática, mientras que la cava-cava se da en asitis. Puede ser por asitis, puede ser, no siempre vas a observar en todas las asitis, siempre y cuando la asitis sea de no de patología portal, ¿me entiendes? Porque la asitis no solamente va a tener como factor etiológico la patología portal. Una asitis puede ser por otras causas, y hemos visto también en la anterior clase, no sé si estabas presente, ¿no? Les dije, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente va a tener asitis. Un biliperitoneo, ¿no? El paciente va a tener asitis. Un kiloperitoneo, quiere decir obstrucción del vaso linfático, también va a tener asitis, ¿no? Entonces, cuando la obstrucción es lo que tienen que diferenciar. Cuando la obstrucción es en la vena cava misma, cava, puede ser por tumores, por quistes, o por asitis de otra causa no hepática, vamos a tener la circulación colateral a nivel de los flancos laterales del abdomen. Pero cuando la obstrucción es por una patología biliar portal, en la cirrosis de la ENEC, ¿no? Es frecuente este tipo de patología y además, en los casos ya más complicados, va a cruzar con asitis. Vamos a observar esta circulación colateral en forma de cabeza de nervios. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, doctora. Perfecto. Bien. El siguiente paso de… Ah, antes de irme. Creo que no hemos visto circulación colateral. Ah, ya. Bien. También es importante en abdomen. Nosotros podemos incluso a veces observar, en niños es más frecuente, la inflamación en la región umbilical. Y a eso llamamos onfalitis. También en la inspección vamos a observar la distribución del vello cubiano. Como parte de… o complemento, diríamos, del examen de abdomen. Ustedes saben que la distribución del vello cubiano en los varones tiene una forma ronboidal y en la mujer tiene una forma triangular de base superior. A veces, en algunas circunstancias, puede invertirse esta distribución. Por ejemplo, en las mujeres con irsutismo, adquiere características androides. Quiere decir, va a ser ligeramente ronboidal. En cambio, en pacientes con cirrosis de la ENEC, ¿no? Vamos a tener pacientes masculinos. Vamos a tener más bien una distribución vellosa tipo ginecoide, ¿no? O que asemeja a la mujer. Entonces, de forma triangular. Bien. Con eso, entonces, terminamos lo que es la inspección del abdomen. ¿Alguna pregunta en cuanto a la inspección? Doctora, disculpe. Sí. ¿Usted se confiere con cirrosis de la ENEC? Es la cirrosis posalcohólica. Ah, sí. Ya, que se la llama de la ENEC también. Porque ha sido ese quien lo ha investigado. Bien. Doctora, otra consulta. ¿Y cómo se podría diferenciar de una distensión abdominal por parasitosis del distinto de inspecciones? Ya. La parasitosis, ¿qué nos va a dar? Meteorismo. Quiere decir un aumento de distensión de los intestinos con presencia de ruidos hidroaéreos. Ya. Esos ruidos podemos incluso nosotros percibirlos sin necesidad de auscultarlos con el estetoscopio, ¿no? Vamos a ver ahora ya acá en auscultación. Entonces, esa es la característica que podemos diferenciarlo de esa manera, ¿no? Entonces, a la percusión prácticamente vamos a hacer el diagnóstico diferencial. A la percusión vamos a encontrar nosotros timpanismo cuando hay aire, ¿no? Y cuando es líquido vamos a tener matidez, ¿sí? Bien. A la inspección simplemente podemos ustedes decir abdomen distendido. Todavía no sabemos cuál es la causa, ¿sí? Pero ya al observar circulación colateral o si es un paciente muy delgado, de repente estamos observando las ondas peristálticas, ¿no? Podemos tener una idea de qué se trata, pero vamos a complementar con los otros pasos semiológicos que van a ser sobre todo la palpación y la percusión, ¿no? Además de la auscultación, ¿ya? Bien. Entonces, vamos al segundo paso de la exploración del abdomen que es la auscultación. ¿Qué vamos a auscultar en abdomen? En abdomen auscultamos los ruidos hidroaéreos, ¿no? Estos ruidos hidroaéreos o el peristaltismo, están determinados por el peristaltismo intestinal. Bueno, se dice que este peristaltismo puede tener una frecuencia de 5 a 35 por minuto en una persona normal en diferentes horas del día, ¿no? Por lo que no es tan primordial o tan necesario contar la frecuencia de las contracciones peristálticas, como por ejemplo, al igual que la frecuencia cardíaca. Lo más importante es auscultar la intensidad y el timbre de estos ruidos hidroaéreos o ruidos peristálticos. También podemos auscultar a veces roce o frote o si quieren fricciones de las capas que cubren ya sea al hígado, al vaso, en pacientes con hepatitis, con periesplenitis, ¿no? Podemos percibir esos ruidos de roce de sus capas. Y algunas veces casos ya patológicos, como por ejemplo en los aneurismas vasculares arteriales, podemos auscultar la presencia de soplo sistólico a nivel de la arteria aorta abdominal, a nivel de las arterias renales, a nivel de las femorales. A la auscultación del abdomen podemos encontrar aumento en la cantidad de ruidos hidroaéreos, generalmente llamados borborismos porque aumentan también no solamente la frecuencia, sino la intensidad y el tono, tienen un tono metálico, ¿no? Y esto vamos a percibir, vamos a auscultar en pacientes que tienen gastroenteritis, pacientes que tienen diarreas agudas o cuando existe una obstrucción mecánica del intestino. ¿Cuáles van a ser además los componentes de una obstrucción intestinal mecánica? El paciente va a tener además antecedentes de vómitos, vamos a tener distensión abdominal a la inspección. El paciente va a referir dolor abdominal en forma de cólicos o espasmos y obviamente podemos percibir incluso sin la presencia del estetoscopio los borborismos. Que ya les dije, son los ruidos hidroaéreos muy acentuados en cuanto a la intensidad y también ese tono metálico que tiene. Por el contrario, podemos estar frente a un paciente con ausencia total de ruidos hidroaéreos. Y esto se da en la parálisis intestinal. Esta parálisis puede deberse a un hilo paralítico posoperatorio o en pacientes con peritonitis generalizada. La existencia de estos borborismos es un elemento que va en contra del diagnóstico de una peritonitis generalizada. O sea que cuando ustedes estén sospechando a través de la anamnesis, a través de la exploración clínica en un paciente, una peritonitis, ¿no? Si encuentran a la auscultación ruidos, no es peritonitis. En toda peritonitis generalizada siempre va a existir ausencia de ruidos hidroaéreos. Ese es un signo casi patognomónico. La auscultación lo vamos a realizar de esa manera. Esa es la forma de cómo ustedes tienen que agarrar el estetoscopio, enlazando entre sus dedos índice y medio. Y vamos a deprimir ligeramente la pared del abdomen, sobre todo si nuestro paciente tiene el abdomen muy distendido, ya sea por obesidad, sobre todo, ¿no? Entonces ustedes deprimen mucho más, presionan más el estetoscopio. El examen lo vamos a hacer en forma ordenada. Siempre vamos a iniciar la auscultación en el cuadrante inferior derecho. Y vamos en forma ascendente, siguiendo las manecillas del reloj, para terminar de auscultar en el mismo punto donde iniciamos la auscultación. Y vean ustedes un abdomen mucho más distendido. Si nosotros colocamos así superficialmente, no vamos a poder percibir adecuadamente el peritonitis intestinal, por lo que tenemos que realizar una compresión mayor del abdomen. Les decía de que en patología vascular podemos auscultar los soplos. El soplo sistólico, que es el que más se percibe cuando hay un aneurisma, ya sea a nivel de la aorta abdominal o de los otros vasos intraabdominales, ¿no? También podemos percibir en pacientes que tienen estenosis de la arteria renal, una trombosis de las celíacas, o también a nivel de la aorta terminal. Podemos auscultar los frotes peritoniales, sobre todo en patologías hepáticas, por ejemplo, en una metástasis de una hepática, de una patología peritonial, en las perihepatitis, en las periesplenitis. Y en mujeres embarazadas, pues a partir de las 16 a 18 semanas, ustedes incluso con el estetoscopio corriente pueden auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Ahí tienen ustedes los puntos más frecuentes donde podemos encontrar nosotros las alteraciones en relación a la auscultación vascular, sobre todo en caso de aneurismas, los soplos sistólicos. Tenemos en la región del epigastrio, ¿no? La aorta abdominal. Tenemos hacia la parte pararestal superior, tenemos a las arterias renales, tanto derecha como izquierda. Tenemos también en la misma región pararestal, pero infraumbilical, a las arterias ilíacas. Y en la región inferior, ya en la región inguinal, tenemos a la arteria femoral, derecha e izquierda. Bien, eso en relación a la auscultación de abdomen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada. Bien. Continuamos con el tercer procedimiento del examen abdominal y es la percusión. La percusión del abdomen debe realizarse con el paciente también en decúbito dorsal. Debemos emplear la técnica dígito-digital y vamos a iniciar la percusión en un espacio que se encuentra en la región del epigastrio. Esta figura está un poco alterada, está muy elundada, ¿no? Pero este espacio está entre el borde hepático y el estómago. Se llama el espacio semilunar de Traubé. En este espacio nosotros vamos a encontrar timpanismo a la percusión. Luego, vamos a iniciar, les decía, la percusión en esta región y vamos a seguir percutiendo el abdomen en sentido irradiado y en dirección descendente. Percuten acá, van percutiendo hacia el hipocondrio derecho, flanco derecho. Nuevamente regresamos a la región del epigastrio, seguimos percutiendo en la región del mesogastrio y así sucesivamente como si fueran radios. Vamos a encontrar, ya les decía, en este espacio semilunar normalmente timpanismo. En la región mesogástrica vamos a encontrar sonoridad, es decir, donde están las vísceras huecas. A nivel de las vísceras macizas vamos a encontrar matidez. Eso es lo normal. La sonoridad abdominal muchas veces puede estar aumentada, ¿no? Y podemos llamar hipersonoridad o también si quieren lo llaman timpanismo, porque ya adquiere esa agudeza del tono timpánico. ¿Cuándo ustedes van a percutir este sonido de timpanismo? Generalmente cuando hay mayor contenido aéreo, como en el meteorismo. Y eso, la respuesta para la pregunta que me hicieron anteriormente, ¿no? ¿Cómo vamos a diferenciar si es líquido acítico de aire? Entonces, a través de la percusión, ya estoy haciendo la diferencia. Cuando hay aire, van a tener timpanismo. Y si es el contenido líquido, como en la citis, vamos a tener matidez. Este meteorismo, perdón, este tono timpánico, también van a percutir ustedes cuando existe aire en la cavidad peritoneal. Es decir, cuando hay un neumo peritoneo. ¿Y en qué casos podemos tener un neumo peritoneo? Por ejemplo, cuando hay una ruptura de una úlcera péptica, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar también timpanismo. Vamos a encontrar disminución de la sonoridad en pacientes que tienen una pared muscular muy gruesa o en pacientes obesos, ¿no? Que no nos van a permitir en realidad apreciar el ruido sonoro intestinal. También puede estar ausente esta sonoridad y ser reemplazada por matidez cuando existe líquido en la cavidad peritoneal, como en la citis. O cuando estamos percutiendo nosotros masas o tumores interabdominales. Ahora, el aumento de la sonoridad que se llama meteorismo puede tener diferentes causas. Tenemos causas quirúrgicas y causas médicas. Entre las causas quirúrgicas, las más frecuentes tenemos el hilo funcional o paralítico y el hilo mecánico. El hilo funcional o paralítico con mayor frecuencia observamos en pacientes posquirúrgicos de abdomen. O sea, cuando ustedes lleven cirugía, van a ver que inmediatamente después de la cirugía, el paciente sale del área quirúrgica y van a auscultar abdomen. No van a encontrar absolutamente ningún ruido intestinal. Eso muchas veces por la manipulación que hace el cirujano a las vísceras abdominales y otras veces se debe también a los fármacos que se utilizan durante la anestesia. Para que el médico empiece a dar a su paciente, por ejemplo, la vía oral en cuanto a la alimentación, tendrá primero que percibir el inicio del peristaltismo intestinal. Es una indicación bastante importante. Entonces, tiene que haber el ruido peristáltico y recién se inicia la dieta líquida, semilíquida y así progresivamente. También tenemos un hilo paralítico en pacientes con peritonitis. Por eso es que vuelvo a repetir, en la peritonitis siempre va a haber un silencio abdominal en cuanto a la percusión y a la auscultación. A la percusión van a encontrar más matidez tal vez por la resistencia muscular. Cuando hay una obstrucción mecánica, las causas también pueden ser por hernias estranguladas. Una hernia es la protrusión o la salida, si quieren, de un elemento anatómico a través de un orificio herniario. Cuando ese elemento que sale por ese orificio queda atrapado, se llama hernia estrangulada. Entonces, en este caso también tenemos una obstrucción mecánica en la que vamos a tener esa característica. O cuando hay bridas o adherencias posoperatorias. Generalmente estas bridas son frecuentes en todo paciente que es intervenido quirúrgicamente de abdomen. Se forma un tejido fibroso próximo a la región donde se realizó la cirugía. Las causas médicas de meteorismo están enfermedades tóxico-infecciosas como la fiebre tifoidea. Es por eso que les dije, cuando hacemos la palpación, por ejemplo, fosiliaca derecha en un paciente con fiebre tifoidea, podemos encontrar a la palpación estos borborismos acentuados, ¿no? Y a la percusión, pues vamos a encontrar mayor intensidad o cambio en el tono, que va a ser un tono más timpánico. También tenemos otras causas mecánicas, perdón, médicas, el megacolon tóxico, ¿no? Pacientes que tienen chagas, una distensión del colon y sobre todo cuando tienen asociadas otras patologías como una úlcera inespecífica, por ejemplo. El neumoperitoneo, que les dije que va a cambiar también a la percusión, el tono normal de la región abdominal, donde vamos a tener también un timpanismo acentuado, ¿no? Es la segunda causa en realidad de hipersonoridad después del meteorismo a nivel abdominal. Este neumoperitoneo puede presentarse como consecuencia de una perforación de una úlcera, ya sea gástrica, duodenal o de una perforación intestinal, como ocurre en pacientes con fiebre tifoidea. Cuando hay neumoperitoneo, a la percusión a nivel hepático, desaparece la matidez hepática. Y vamos a encontrar en su reemplazo timpanismo. Y a esto se conoce como el signo de joven, ¿no? En vez de tener, vuelvo a repetir, matidez, que es lo normal, vamos a encontrar hipersonoridad o timpanismo. Luego, las causas más frecuentes de matidez abdominal, ya les dije anteriormente, van a ser la asitis, ¿no? La asitis que vamos a diferenciarlo también de los tumores o quistes a nivel intraabdominal, donde también vamos a encontrar matidez. La característica a la percusión de una asitis es el hecho de que al inicio de la asitis, esta asitis, cuando se encuentra todavía líquido en pequeña cantidad a nivel peritoneal, podemos confundirlo con algunos quistes, como los quistes de ovario en la mujer o con algunos tumores, de manera que a la percusión podemos diferenciar. Cuando se trata de asitis, estamos percutiendo con el paciente en decúbito dorsal y vamos a encontrar de que esa asitis tiene el límite superior en forma cóncava. Si nosotros realizamos un trazado con un lápiz, hasta donde percibimos la matidez, vamos a encontrar esa característica, concavidad superior. En cambio, cuando es un quiste de ovarios, por ejemplo, vamos a tener lo inverso, una convexidad superior. Y otro dato importante, quizás el más significativo para nosotros, va a ser cambiar de postura al paciente. Lo van a inclinar ligeramente a un lado, ya sea derecho o izquierdo, generalmente al derecho, y vamos a ver que esa matidez a la percusión se desplaza con los cambios posturales. Entonces, es una matidez desplazable. Lo que no ocurre con el quiste gigante de ovarios. Acá tenemos, miren ustedes, un paciente que está iniciando su asitis, percutimos en toda esta área que tienen ustedes, este punteado, encontramos matidez. Y delimitamos, es de concavidad superior. Lateralizamos ligeramente y esta matidez se desplaza. Ya no tiene esa característica, pero sí se desplaza más hacia el lado que estamos inclinando al paciente. En cambio, en el quiste de ovarios, esa matidez es de convexidad superior. Muy diferente a la concavidad. Entonces, es importante hacer esta diferenciación. Y también podemos diferenciar con una distensión por meteorismo, ¿no? donde vamos a encontrar nomatidez, sino más bien hipersonoridad, ¿no? Esta hipersonoridad no es desplazable. Y ahí tienen ustedes la técnica de percusión. Dígito, digital. Partiendo en el epigastrio y vamos en sentido descendente e irradiado. Siempre, inician acá, percutan, luego iniciamos, volvemos a percutir nuevamente acá y vamos en todo el abdomen realizando esa percusión. ¿Alguna pregunta en relación a la percusión? Doctora, disculpe, buenos días. Buen día. En cuestión de, nos mencionó que después de una cirugía el paciente no tiene ruidos en la parte del abdomen. También, ¿qué ruido entonces tenemos que esperar para poder darle alimento o para que nos pueda dar el... Los ruidos peristálticos. Que aparezca el peristaltismo intestinal a la auscultación. ¿Sí? Una vez que perciben los ruidos peristálticos, recién podemos iniciar la dieta por la vía oral. ¿Por qué razón? Cuando no hay ruidos, quiere decir que el peristaltismo todavía o el intestino está todavía paralítico. No está funcionando. Y si ustedes le inician la vía oral, ese paciente va a tener vómitos. Esos vómitos pueden complicarse con una broncoaspiración. Entonces, es importante y eso van a ver en cirugía. El cirujano siempre va a esperar a que exista el funcionamiento intestinal para recién iniciar la vía oral. Entonces, eso lo van a percibir. Tienen que escuchar ustedes esos ruidos peristálticos. ¿Sí? Doctora, una cosa. Gracias, doctora. En un hemoperitoneo, digamos, no llega nunca a distenderse como en una citis o sí? ¿Cómo sería la diferencia en un hemoperitoneo? El hemoperitoneo. Depende, depende de la cantidad de sangrado. Generalmente, es de lógica que va a ser menor a la de líquido acítico. Sin embargo, el hemoperitoneo, la evolución también en cuanto a la clínica es mucho más rápido, más agudo. Porque se puede dar por una perforación de una úlcera, se puede dar por una ruptura visceral, ¿no? O vascular, el progreso, diríamos, la evolución va a ser más lenta que un líquido acítico. El líquido acítico en 24 horas, tú vas a tener una citis, por decir, que llega hasta la región de, simplemente de los flancos, a las 48 horas. Y esa citis puede estar en la región umbilical, al tercer día puede ya haber sobrepasado la región umbilical y el abdomen está bastante distendido. Es por eso que les decía, entre los, el instrumental que vamos a necesitar también es una cinta métrica. Y es que vamos midiendo nosotros la altura del abdomen cada día. E incluso cada, cada ocho horas, cada doce horas, vamos midiendo cómo se va distendiendo ese abdomen para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Ahora, el diagnóstico diferencial más correcto se lo hace ya por, a través de exámenes complementarios. O si no tienes examen complementario a la mano, lo hacemos por punción. Entonces, se hace una parasiéntesis y se obtiene muestra, ¿no? De líquido peritoneal. Si es hemoperitoneo o es asitis. E incluso, si es asitis, hay que diferenciar si es un biliperitoneo, quiere decir, puede ser líquido biliar, cuando hay una ruptura, por ejemplo, de una perforación vesicular. O otras veces puede ser por obstrucción del drenaje linfático, puedes tener un kiloperitoneo. Entonces, el examen, tanto macroscópico y microscópico de laboratorio, va a ser importante. Porque ese líquido asítico también puede ser un exudado o puede ser un trasudado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Quería consultarle el síndrome de la oleada acítica o de Morgani. ¿Será que me puede explicar al respecto? Ahora lo vamos a ver en la palpación. Ya, eso es palpación. Ya, gracias. Si no hay más preguntas, hasta ahí vamos a continuar entonces. El siguiente paso, quizás el más importante en la región abdominal, es la palpación. La palpación, para la palpación vamos a emplear obviamente la mano, vuelvo a repetirles, la mano que tiene que estar a temperatura adecuada, debe estar libre de asperezas, las chicas no tienen que tener las uñas largas. Prácticamente la palpación es un procedimiento tan, tan primordial, porque a través de ella nosotros vamos a poder determinar presencia de masas, tumores, sensibilidad del abdomen, etcétera, ¿no? Entonces, la palpación vamos a emplearla para evaluar los órganos de la cavidad abdominal. Podemos detectar desde los espasmos o contracturas musculares, también podemos percibir masas o líquido en zonas, y zonas sensibles del abdomen. Hay elementos anatómicos que normalmente podemos palparlos. Y cuando palpemos, nosotros vamos a evaluar el tamaño, la forma, la movilidad, la consistencia y la tensión. Por ejemplo, entre otros, uno de esos órganos a palpar tenemos el hígado, ¿no es cierto? Podemos palpar el borde inferior del hígado. Podemos palpar el polo inferior del riñón derecho. Podemos palpar el ciego y el colon sigmoides. Algunas veces, en pacientes muy, muy delgados, podríamos palpar parte del colon transverso. Sin embargo, el resto de los órganos en condiciones normales no logramos palpar, solamente en condiciones patológicas. La palpación del abdomen podemos realizarlo con el paciente de cubito dorsal. Vamos a ver ya cuando veamos la próxima clase, maniobras de exploración en cada región. También vamos a colocar al paciente en diferentes posturas. Podemos palpar en posición sentado y podemos palpar también en posición de pie. Generalmente, el médico debe situarse al lado derecho del paciente. Puede colocarse una almohada entre las piernas del paciente, pero no en la cabecera. Eso para relajar los músculos abdominales, ¿no? Es que no colocamos en la cabecera las almohadas. Es muy importante, cuando ustedes estén iniciando la palpación, mantener su facies o su rostro tranquilo. Tiene que tener una actitud adecuada. El paciente, van a ver ustedes cuando hagan y estén en contacto con el paciente, va a tener la mirada fija en ustedes. De manera que si están palpando el abdomen y encuentran, por ejemplo, una masa y ustedes hacen una expresión de asombro, el paciente como que se asusta, ¿no? Entonces, hay que tener ese cuidado. Nuestra expresión es muy importante. En el abdomen existen dos tipos de palpación. La palpación superficial y la palpación profunda. La palpación superficial, como su nombre indica, es superficial, solo a nivel de la pared del abdomen. Es una palpación muy delicada. Es como si fuese la mano de un escultor que está palpando el abdomen. Para realizar esta palpación, vamos a colocar la mano extendida con los dedos ligeramente flexionados, apoyados en la pared abdominal. Vamos a iniciar la palpación en la zona opuesta al dolor, cuando el paciente viene con patología abdominal. Por ejemplo, si viene el paciente y les dice, doctor, me duele acá y está indicando el flaco derecho, ustedes empezarán a palpar con el flaco izquierdo. Pero si estamos realizando un examen de rutina, de repente su paciente puede a la consulta por otra patología y estamos complementando nuestro examen físico, en este caso la palpación tiene que ser ordenada. Al igual que hicimos la auscultación, vamos a iniciar en el cuadrante inferior derecho. Vamos en forma ascendente, hacia el hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, flanco izquierdo, para terminar en el punto donde hemos iniciado la palpación. O sea, debe seguir también la dirección de las manecillas del reloj. Los órganos que vamos a palpar, primero, ¿qué vamos a palpar? Zonas dolorosas del abdomen, ¿no? De repente hay una región, el paciente no acudió por dolor, pero a la palpación superficial puede que encontremos una zona sensible de dolor, ¿no? Por eso que iniciamos siempre primero con esta palpación superficial. A veces podemos presenciar a la palpación superficial masas y debemos diferenciar nosotros si esa masa es de pared abdominal o es visceral. Y para eso ustedes, una vez que palpa una masa con el paciente en decúbito dorsal, ponemos en posición sentada, le dice siéntese y vuelven a palpar el abdomen. Bueno, si la masa persiste a la palpación, quiere decir que es de pared abdominal. Si desaparece la masa cuando el paciente está sentado a la palpación, será una masa visceral o intraabdominal. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Para diferenciar si es un lipoma, por ejemplo, ¿no? Un tumorcito de grasa de la pared abdominal solo. Bien, también podemos por esta palpación superficial determinar la tensión de la pared abdominal. Por ejemplo, en pacientes con peritonitis, vamos a encontrar una rigidez a la palpación abdominal. Un abdomen duro, rígido, no depresible, ¿no? Y en caso de circulación colateral, tenemos que determinar la dirección del flujo de la corriente sanguínea, como ya les enseñé, ¿no? Entonces, verán si es de la cava a la puerta o de la porto hacia la cava. También, con esta palpación superficial, podemos nosotros corroborar nuestro diagnóstico de edema de pared abdominal. Y nuevamente, acá deprimen ustedes el abdomen con el dedo índice y luego retiran la compresión. Si la piel queda deprimida, es que ese paciente tiene edema de pared. Y en caso de inflamación peritoneal, vamos a encontrar resistencia a la palpación, además de dolor. Y ahí tienen ustedes cómo se realiza la palpación superficial, ¿no? Entonces, apenas apoyamos la palma de la mano, los dedos en una leve flexión, ¿no? Y vamos deslizando la mano por todo el abdomen, sin levantar. O sea, no van a levantar su mano, simplemente lo van recorriendo por toda la pared abdominal. La palpación profunda. La palpación profunda, generalmente para esta palpación, vamos a emplear la técnica bimanual. A través de esta palpación, nosotros ya podemos determinar el contenido abdominal. Podemos palpar algunas vísceras, como ya les dije, ¿no? Podemos palpar el hígado, el colon sigmoides, el ciego, parte del colon transverso. En fosilíaca derecha, vamos a palpar el ciego. En condiciones patológicas, no logramos palpar el apéndice, que eso quede claro. Así está inflamado el apéndice, no se palpa, ¿sí? Solamente va a haber sensibilidad en esa región, va a haber dolor. Vamos a buscar algunos signos que vamos a ver en la siguiente clase, pero el apéndice no se palpa. El polo inferior del hígado, les dije que podíamos palparlo con una palpación profunda en inspiración forzada. Cuando pidamos al paciente que inspire profundo, vamos a realizar la palpación. También vamos a ver la siguiente clase, hay diferentes maniobras o técnicas de palpación. Hay el enganche de matios, la cuchara, el de shaufar, etcétera, que ustedes van a conocer y van a adquirir destrés además al palpar el abdomen. El polo inferior del riñón derecho también podemos palparlo, ¿no? Con una técnica especial, podemos palparlo con la maniobra de Guyon, de Israel. Y no así el polo inferior del riñón izquierdo, porque por anatomía ustedes saben que el riñón izquierdo está un poco más alto que el derecho. Por lo tanto, no logramos palparlo. Solamente cuando hay patología, cuando hay una tosis renal o cuando hay un riñón poliquístico, por ejemplo. Entonces, en condiciones patológicas, ¿qué órganos podemos palpar? Podemos palpar el hígado en su mayor extensión. Podemos palpar el vaso, el estómago cuando está dilatado, el riñón izquierdo. Podemos palpar masas anormales en caso de tumores de estómago, en pseudoquistes de páncreas, cáncer de páncreas, etcétera. También podemos palpar tumores genales y tumores a nivel del ciego o del polo. Y ahí tienen ustedes la técnica de palpación profunda, bimanual, ¿no? La mano derecha va casi siempre en la pared abdominal, perdón, la mano izquierda, ¿ya? La mano izquierda va hacia la pared. La mano derecha va apoyada y ayuda a deprimir a la mano que se encuentra en la pared abdominal. Y vamos nosotros también deslizando los dedos en dirección ordenada si el paciente no tiene dolor abdominal. Y si tiene dolor, y ese dolor lo percibimos en la palpación superficial, deberíamos empezar a palpar con esta técnica profunda en el sitio opuesto al dolor. Y siguiendo las manecillas en contraria a la dirección del reloj, ¿no? En caso de dolor. Pero si no hay dolor, vamos a seguir también ese orden siguiendo la dirección de las manecillas del reloj. Bueno, algo importante que también debes recordar es que no debemos levantar la mano del abdomen. Simplemente lo van a recorrer sus manos en toda la pared abdominal. De esa forma como están viendo ahí, ¿no? Hay otra variante de palpación bimanual y es esta, ¿no? Donde no están las manos superpuestas, sino próximas entre sí. También se puede palpar de esta forma, sobre todo para comparar la resistencia muscular en diferentes regiones del abdomen. Entonces, es una técnica complementaria de palpación profunda. A través de esta palpación profunda, podemos nosotros muchas veces encontrar sensibilidad a nivel del abdomen. Una de las patologías más frecuentes es a nivel de fosiliaca derecha, en la que vamos a encontrar a veces signos de una apendicitis y de peritonitis localizada. Y entre ellos tenemos al signo llamado de Bloomberg. La búsqueda de este signo lo vamos a dejar siempre para el final de la palpación del abdomen, porque origina un intenso dolor, ¿no? ¿Cómo vamos a buscar este signo? Vamos a presionar el abdomen profundamente. Vamos a localizar primero el punto apendicular, o llamado también el punto de Mark Barney. ¿Dónde se encuentra, chicos? ¿Dónde se encuentra, chicos? ¿Dónde estará el punto de Mark Barney? El punto apendicular. ¿Quién recuerda? La cústiliaca derecha. ¿Pero dónde? ¿Entre el ombligo y la cústiliaca? ¿Ya? ¿En qué parte? Derecho, ¿no? Claro, derecho. Pero ustedes trazan una línea imaginaria del ombligo y cústiliaca. Es amplio. ¿En qué región van a palpar? ¿En qué región van a palpar? En el medio, doctora. ¿En el punto medio entre la cústiliaca y el ombligo? Se traza una línea imaginaria del ombligo a la espiniliaca anterior superior. Van a dividir en tres partes. ¿Sí? En la unión del tercio medio con el tercio externo está el punto apendicular. Es ahí donde vamos a buscar este signo, signo de Blumen. ¿Cómo se busca este signo? Pueden hacerlo con un solo dedito, como ven ustedes acá en la imagen, ¿no? O podemos utilizar el dedo medio y el dedo índice también, los tres dedos. Vamos a presionar el abdomen y pedimos al paciente que inspire profundo. Al momento de que él inspira, ustedes profundizan la palpación y luego se tiran la mano bruscamente y le dicen a su paciente que expire. ¿Sí? Entonces, van palpando y le dicen, yo le digo, meta aire, meta aire, por favor, meta aire, meta aire. Y luego levanto mi mano y le digo, bote el aire. El paciente va a percibir mayor intensidad de dolor al momento en que yo descomprimo el abdomen. A eso se conoce como el signo de Bloomberg positivo. Este signo de Bloomberg positivo se encuentra en pacientes que tienen irritación peritoneal, una inflamación del peritoneo. Sin embargo, no es patognomónico de esta patología. También podemos encontrar en pacientes que tienen dilatación de las asas intestinales, ¿no? O en pacientes con infecciones intestinales agudas como las enteritis agudas. O sea que no es patognomónico, pero sí está presente en una apendicitis. Bien. Otro signo a la palpación podemos encontrar en la región del epigastrio. Es el bazuqueo gástrico. Se denomina así a la presencia de ruidos hidroaéreos en el estómago. Al realizar compresiones o sacudidas bruscas en la región del epigastrio, mientras el paciente respira profundo y también cuando está con la pared abdominal relajada. Este bazuqueo gástrico indica la existencia de aire y líquido aumentado en el estómago. Quiere decir que vamos a encontrar en pacientes que tienen el síndrome de retención gástrica. Y acá tienen ustedes. Entonces, con los dedos índice y medio y anular de la mano derecha, van a deprimir el abdomen en el epigastrio varias veces. Entonces, deprimen, sueltan, deprimen y sueltan unas tres, cuatro veces. Y luego, mantienen ustedes la mano en la pared abdominal sin realizar la compresión y van a percibir esos ruidos hidroaéreos. A eso se llama bazuqueo gástrico. Y vuelvo a repetirles, vamos a encontrar en pacientes que tienen el síndrome de retención gástrica. Cuando el alimento está más tiempo de lo normal a nivel del estómago. Doctora, disculpe, ¿este es el mismo que se conocía antes como maniobra del chapoteo? Sí, sí, ¿no? Doctora, gracias. Generalmente, este signo vamos a encontrar cuando el alimento está en el estómago más de seis horas. Ustedes saben que el estómago vacía su contenido en ese tiempo, entre dos a cuatro horas, ¿verdad? Va a depender del tipo de alimento. Pero en este síndrome de retención gástrica, que lo vamos a ver al final de examen digestivo, ¿no? Cuando veamos síndromes, el alimento puede persistir en el estómago hasta más de doce horas, ¿no? Por diferentes circunstancias. Por ejemplo, una causa puede ser una estenosis pilórica. Y vamos a tener este signo que nos va a hacer el diagnóstico clínico en realidad. Bien, eso en relación a la exploración general del abdomen, ¿no? Palpación general del abdomen. De acá adelante ya vamos a ver maniobras y técnicas de palpación en cada región, ¿ya? Vamos a ver técnicas de palpación hepática, esplénica en casos de patologías, ¿no? Si tienen alguna pregunta hasta acá. Para no dejar a la otra clase, sí, dígame. Cuando hacemos este signo de rebote o de Bloomberg, si no es patognomónico de una apendicitis, ¿cómo nosotros vamos a identificar en una auscultación, o bueno, en una exploración que tiene apendicitis, aparte de la anamnesis? Bien, ya les dije, la anamnesis te va a dar el 80% del diagnóstico, ¿no? Y para una apendicitis aguda no solamente vas a tener este signo. Ahora, es diferente el que te diga de que no es patognomónico, pero sí en una apendicitis está presente el signo de Bloomberg, ¿me entiendes? No hay apendicitis, si quieres, sin signo de Bloomberg, ¿sí? Porque es un signo de irritación peritoneal. Pero esa irritación peritoneal no solamente puede ser por la apendicitis, puede ser por una gastroenteritis, una enteritis, ¿no? A eso me voy. Pero en un paciente con apendicitis siempre vas a tener el signo de Bloomberg. Además, vamos a ver otros signos, el signo de SOAS, el signo del operador, ¿no? Eso lo vamos a ver ya cuando veamos región por región. ¿Estamos? Ya, doctora, gracias. Perfecto. Doctora, y en cuanto a la sucución, ¿cómo se podría diferenciar de un meteorismo o cuál es la diferencia entre ambos? La sucución. Sí. La sucución prácticamente en abdomen sería el peristaltismo o un peristaltismo aumentado, ¿no? Cuando el peristaltismo está acelerado, diríamos, como una gastroenteritis. Serían ruidos hidroaéreos perceptibles, incluso sin la ayuda del estetoscopio, ¿no? A eso se le da el nombre de sucución, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces, incluso ustedes, tal vez cuando han ido a clases en la mañana, sin desayuno, después de un ayuno de varias horas, el peristaltismo intestinal está aumentado, aumentan los ruidos hidroaéreos, y se escucha, ¿verdad? Los borborismos, ¿no? Sería, perdón, un sinónimo de sucución. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, con respecto a lo que acaba de preguntar mi compañero, este tipo de sintomatología, ¿se podría dar en una post-diarrea? Se puede dar en un cuadro diarreico, en una enteritis, ¿sí? Se puede dar. Gracias, doctora. ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Si no hay preguntas, vamos a quedar ahí para no dejar a medias ya las técnicas de exploración de cada región del abdomen. La siguiente clase vamos a complementar prácticamente, yo creo que acabamos todo lo que es palpación de cada región, y luego terminamos con el examen de hernias. Si no hay preguntas, quedamos ahí. Y con mis estudiantes de práctica a las 14.30, ¿sí? Muy bien, chicos. Gracias.